Música Media, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales, canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42, señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpinguino.com Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, nobleza, sabiduría Softland, hace la diferencia Presentan Noticias, edición central En Pingüino Multimedia Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Noticias Edición Central para esta jornada ya de día miércoles 22 de abril Vamos de inmediato a invitarlos a conocer los titulares Estos son los titulares PDI detuvo a sujetos con droga y municiones en pleno toque de queda El imputado se excusó de tener un salvoconducto para repartir insumos básicos Magallanes registra 12 nuevos casos de COVID-19 Todos en Punta Arenas En cuanto al número de personas que han logrado superar esta enfermedad en la región Se registra un total de 93 recuperados Drástica medida obliga al uso de mascarillas en la vía pública en Punta Arenas Tras aprobarse iniciativa desde el Consejo Municipal Que busca resguardar la seguridad de todos los vecinos Cuarentena efectiva para casos COVID-19 Ha permitido las residencias sanitarias en Magallanes Que a la fecha han ingresado a estos dispositivos un total de 45 personas Estás en sintonía de Pingüino Radio La radio informativa de la Patagonia En este momento con cielos parcialmente nublados Y con una temperatura de 8 grados y una sensación térmica de 7 Comenzamos a revisar el detalle de las informaciones Solo adelantamos en los titulares PDI detuvo a sujeto con droga y municiones en pleno toque de queda El imputado se excusó de tener un salvoconducto para repartir insumos básicos Con droga y municiones fue detenido un sujeto a bordo de un vehículo Debió enfrentar a la justicia además por circular durante el toque de queda Por lo que se le impusieron medidas judiciales para evitar que transite de noche A pesar que el imputado se excusó de portar un salvoconducto para realizar entregas en la noche Lo que se le encontró en el vehículo contrarrestaba completamente sus argumentos Ya que se pudo detectar que transportaba droga y municiones Así lo dio a conocer la fiscal Wendolin Acuña El imputado tenía en su poder sustancias ilícitas Clorhidrato de cocaína y también cannabisativa en pequeñas cantidades También tenía consigo 7 municiones calibre 22 sin ningún tipo de autorización Además portaba armas cortantes sin justificación razonable Él fue formalizado por todos esos delitos El imputado señaló que tenía un salvoconducto para explicar Por qué razón andaba en la vía pública en horas de la madrugada Y según que andaba repartiendo insumos básicos Sin embargo nosotros señalamos que eso no era correcto Y que lo único que se encontró en el vehículo son estas sustancias y elementos que ya se han descrito El imputado que recuperó su libertad quedando con la cautelar de arresto domiciliario nocturno Fue detenido por personal de la policía de investigaciones Que le encontraron en su poder una balanza digital 5 comprimidos de clonazepam, bicarbonato, 19,01 gramos de clorhidrato de cocaína 17,72 gramos de cannabisativa más las municiones El procedimiento fue entregado a la brigada antinarcóticos Y contra el crimen organizado de la misma institución policial Los otros dos ocupantes del móvil no pasaron a control de detención Quedando a la espera de ser citados por la fiscalía Por infringir el artículo 318 del Código Penal Colocando en riesgo la salud pública Magallanes registra 12 nuevos casos de COVID-19 Todos en Punta Arenas En cuanto al número de personas que han logrado superar esta enfermedad en la región Se registra un total de 93 recuperados En el ya tradicional balance regional Ante la pandemia de COVID-19 por la que atraviesa el país y la región Se notificaron 12 nuevos casos en Magallanes Todos correspondientes a la ciudad de Punta Arenas Con estas nuevas cifras La tasa acumulada de casos a nivel regional Se establece en 339,2 por 100.000 habitantes Según lo informado por la Ceremi de Salud Mariela Rojas Quien entregó el total de casos por comuna en Magallanes De esta forma Magallanes a la fecha registra 605 casos De los cuales 570 corresponden a Punta Arenas 18 de Puerto Williams 8 de Porvenir 8 de Puerto Natales Y 1 de Primavera Sumado a esto la autoridad sanitaria Sostuvo que los indicadores tanto de letalidad como de gravedad Se mantienen por debajo del promedio nacional Con un 1.16% y un 2,3 respectivamente Respecto a las personas que han logrado superar la enfermedad La Secretaria de Salud manifestó que en la región La cifra asciende a 93 recuperados Dicho esto Pasó a referirse a la situación actual en materia de números Por la cual atraviesa el Hospital Clínico de Magallanes Tenemos un total de 45 pacientes internados en el Hospital Clínico de Magallanes Relacionados con COVID-19 28 de ellos se encuentran en aislamiento 17 en la unidad de pacientes críticos Y 14 de ellos con soporte ventilatorio En cuanto a las muestras El laboratorio regional CADIUMAG Ha procesado a la fecha el 31.3% de las pruebas en la región Y se mantiene una latencia de entrega de resultados Del orden de los 3 días promedio Desde que se ha tomado un examen En cuanto a las muestras Hasta la fecha se han realizado 3.049 PCR De los cuales 605 son casos positivos Y tenemos 79 muestras pendientes En cuanto a la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilio Tanto de casos positivos de coronavirus Como de contactos estrechos Hasta la fecha se han desarrollado Un total de 1.807 inspecciones a nivel regional Con un total de 13 sumarios Según lo informado durante el último reporte Este martes la página web de la comisaría virtual No estuvo funcionando debido a labores de mantención Que se le realizaron a su sistema Ante esto El intendente de Magallanes José Fernández Sostuvo que se solicitaron presencialmente 440 permisos Y solamente 21 salvoconductos Cifra que manifestó la autoridad regional Llama bastante la atención Esta medida de poder pedir estos permisos Por los salvoconductos Es solamente para realizar trámites urgentes Que si hay una necesidad de ir a comprar un remedio De efectivamente si se quedaron sin alimentos Y tienen que ir a hacer una compra Pero si no cuidamos eso Vamos a seguir contagiándonos Llamo nuevamente a la ciudadanía A tener conciencia En que con 440 permisos Vimos que ayer ya pudimos funcionar bien Por lo tanto mantengámonos en ese orden de pedida Respecto a lo señalado por el ministro de salud Jaime Mañalich Respecto a la extensión de la medida de cuarentena total Que regirá hasta el 30 de abril en Punta Arenas La máxima autoridad regional hizo un llamado nuevamente A la comunidad a respetar esta orden de restricción Hago un llamado a las personas a que nos colaboren A quedarse en sus casas A mantener el aislamiento social Y el aislamiento en sus casas A que esta medida se tuvo que prolongar Justamente por la alta cantidad de personas infectadas Que estaban saliendo acá La alta cantidad de personas que circulaban Por lo tanto Seamos conscientes Y respetemos estas medidas restrictivas Que son por el bien de la salud No solo de nosotros sino que de toda la comunidad Sumado a esto el intendente Fernández Manifestó que a nivel regional Se está trabajando en una estrategia regional Denominada COVID-19 2020-2021 La cual señaló tiene tres campos a tratar Un campo sanitario Con el cual ya estamos trabajando con el consejo regional En ir con recursos en apoyo de todo lo que es la salud Tanto la primaria como la secundaria Y también un campo social En el cual la división social del gobierno regional Está trabajando en esa línea Y una tercera área a tratar Que es la economía En la cual el intendente sostuvo Que junto al consejo regional Ya se están destinando 7 mil millones de pesos Desde el fondo de desarrollo regional Para ir en apoyo de la ciudadanía Tenemos que salvar las fuentes laborales De la región Para lo cual estamos desarrollando Una encuesta online Para poder conocer de primera fuente Cómo esta pandemia ha afectado A nuestras micro y medianas Y pequeñas empresas regionales Por lo cual hago un llamado A todas las personas que están en esta situación Que accedan a este link A través del Facebook de la Intendencia Magallanes Ahí hay un link Pueden acceder a esta encuesta Y responderla para que podamos tener De primera fuente La información necesaria Para poder ir en ayuda de ellos Cuarentena efectiva Para casos COVID-19 Han permitido las residencias sanitarias En Magallanes Que a la fecha han ingresado A estos dispositivos Un total de 45 personas Así lo informó El director del Servicio de Salud Desde Magallanes Nelson Reyes Refiriéndose a la estrategia Implementada De residencias sanitarias Que debutó en la región El pasado 25 de marzo Con el ingreso de 3 personas Y que a la fecha registra En estos dispositivos contratados Un total de 45 Permitiendo en cierta forma El control de la curva de contagio Por COVID-19 Al mantener en cuarentena efectiva A quienes no pueden realizar El aislamiento en sus domicilios Agregó la autoridad Que la medida ha sido replicada En las cuatro capitales provinciales Al 22 de abril Contamos con un total De 193 habitaciones En la región de Magallanes De las cuales 111 Se ubican en Punta Arenas 22 en Puerto Natales 24 en Porvenir 36 en Puerto William Respecto de la ocupación Esta llega actualmente A 21 habitaciones En Punta Arenas 3 en Puerto Por su parte Una de las usuarias Que actualmente se encuentra En esta modalidad Es Violeta Cabello Quien fue ingresada El día 9 de abril Considerando que junto a su pareja No tiene mayores redes En Magallanes Y él Fue ingresado previamente En el hospital clínico Narró su experiencia En la estrategia implementada Por el servicio de salud Fue mi experiencia buena Ha sido mi experiencia muy buena Mejor dicho Hasta el momento Porque todavía no termino Bueno Aquí Solamente te visitan En la mañana y en la tarde Las personas El personal de salud Donde te toman Todos tus signos vitales Y van viendo tu evolución Si vas teniendo Más complicaciones O estás pasando bien Este periodo Lo que es Las comidas Cosas de aseo Te golpean La puerta Y tú cuando abres Ya no hay nadie Tú no puedes salir De aquí De tu pieza Tu habitación Tiene Tiene todas las comodidades Tiene baño Tiene televisor Tiene cable Tiene internet Violeta Cabello Agradeció La atención recibida Y la posibilidad De contar Con el espacio adecuado Para poder dar cumplimiento A su periodo de cuarentena Destacando el trabajo Desarrollado por el personal de salud Finalmente El director del servicio Nelson Reyes Expresó que para acceder A esta modalidad Se utilizan criterios De ingreso Previamente establecidos Desde el equipo clínico Y una vez aprobada La solicitud El establecimiento Se hace cargo De efectuar El traslado del paciente A la residencia Donde cuenta Con profesionales De enfermería Técnicos en la enfermería A fin de realizar Evaluaciones constantes A los residentes Drástica medida Obliga al uso De mascarillas En la vía pública En Punta Arenas Tras aprobarse Iniciativa Desde el consejo Municipal Que busca Resguardar La seguridad De todos los vecinos Desde este miércoles 22 de abril Rige la drástica Medida En nuestra capital Regional Que obliga A los puntarenenses Y a quienes Transiten Por las vías Públicas De la ciudad El uso De mascarillas Principalmente Motivada Por los difíciles Momentos Que se viven A causa De la pandemia Y el alto Número De contagios Que registra La comuna De Punta Arenas La nueva ordenanza Para colaborar En bajar Este ritmo De contagios De acuerdo A lo informado Punta Arenas Tiene un récord De contagios Que supera Seis veces El promedio Nacional Se amplió La cuarentena Que fue implementada Hace tres semanas Y la única forma Para bajar Los casos De coronavirus En la comuna Es cumplir Con las medidas Decretadas Tras entrar Tras entrar En vigencia La ordenanza Municipal Comenzó También El cumplimiento De la misma Siendo fiscalizada Por inspectores De la municipalidad Y carabineros Según manifestó El director De inspecciones Sergio Llarzo Respecto A la fiscalización Que hemos realizado Como dirección De inspecciones En cuanto Al uso De la mascarilla Podemos señalar Que el cumplimiento Ha sido De un 100% En todos los sectores Que se han recorrido Hasta este momento En distintos lugares De la ciudad Se aprecia Que la gente Está usando De manera Bastante adecuada La mascarilla Que los protege Para minimizar El riesgo De contagio Del COVID-19 La gravedad De la situación Que vive Punta Arenas Debido a la alta Tasa de contagios Hizo que la municipalidad Avanzara dentro De los márgenes Permitidos Para aumentar La seguridad Sanitaria Para todos Así lo expresó El alcalde Claudio Radoni Apelamos A su responsabilidad A su empatía A su solidaridad Para que entre todos Bajemos El contagio De este virus En nuestra ciudad Un llamado A la comunidad A redoblar Los esfuerzos Para respetar Las medidas De restricción Impuestas por las autoridades Sanitarias Realizó el jefe De defensa nacional En Magallanes En esta oportunidad Mi intervención No se concentrará En entregar cifras Respecto a los permisos Temporales solicitados Ni tampoco A la cantidad De detenidos Que llevamos Registrados Por no respetar Toquequea Ni al número De fiscalizaciones Que hemos realizado Como fuerzas armadas Durante este periodo De cuarentena Fueron las palabras Del jefe De defensa nacional En Magallanes General Rodrigo Ventura Quien se concentró En la decisión Del ejecutivo De extender La medida De cuarentena En Punta Arenas Donde la comunidad Deberá cumplir Un mes En esta condición Viendo restringida Y limitada La condición De salir De un domicilio Solo los últimos siete días Hemos registrado 171 nuevos casos Situación Que no deja De ser preocupante Porque pese A todas las medidas Sanitarias Que se han implementado Y al gran esfuerzo Que han desplegado Todos aquellos Que secuestran Abogados a la emergencia Como es el personal De salud Personal que atiende Los supermercados Farmacia Bombero Funcionario Funcionario De los servicios básicos Fuerzas armadas Y todo aquel personal No hemos podido Revertir Y bajar Esta tasa De contagio Sumado a esto El comandante De la quinta división De ejército Hizo un llamado A la comunidad A ahondar En esfuerzos Para respetar Las medidas De restricción Impuestas por Las autoridades Sanitarias Quiero hacer un llamado A sumarse A realizar Un esfuerzo más Y a cumplir Con todas las medidas Sanitarias dispuestas Y poder lograr Esta cuarta semana De cuarentena Revertir la tasa De contagio Y por consiguiente Proteger A nuestras familias Y amigos No puedo dejar De mencionar Y agradecer A todos aquellos Ciudadanos Quienes responsablemente Han acatado Las normas Implementadas Por el gobierno central Destacando su permanente Colaboración En el cumplimiento De estas medidas Y finalmente Reiterar Que para el éxito De esta emergencia Es de vital importancia Su colaboración Al COVID-19 Lo derrotamos Por el apoyo De todos Muchas gracias PCR descartó Coronavirus En interno De la cárcel De Punta Arenas Quien había sido Trasladado al hospital Tras protocolo De gendarmería Gendarmería de Magallanes Informó que el interno De la cárcel De Punta Arenas Sospechoso De estar contagiado Con coronavirus Salió negativo Su examen Según se informó El interno Condenado De la cárcel De Punta Arenas Se encontraba Aislado En la sección De enfermería Del complejo Penitenciario Y que fue Derivado El pasado viernes 17 de abril A urgencia Del hospital clínico De Magallanes Por presentar Un cuadro De malestar Estomacal Sintomatología Asociada Al COVID-19 El cual Finalmente Dio negativo Al examen PCR Con esto Se informó Que la fecha No existe Ningún interno En la cárcel De Punta Arenas Que se encuentre Bajo sospecha Por COVID-19 Y en ese sentido Gendarmería Continuará Tomando Todas las medidas De bioseguridad Para evitar La aparición De algún foco Infeccioso Así lo indicó El coronel Luis Muñoz Director de gendarmería En la región De Magallanes El estado Salud Del interno Es favorable El está estable Se le hizo El PSR Días atrás Cuando salió Al servicio Asistencial Por presentar Una diarrea Volvió Posteriormente A la unidad Se le sacó Una radiografía De tórax En la cual Salió normal Se le hizo El examen Del PSR Y Gracias a Dios Resultó Negativo En el día de hoy El director De gendarmería Agregó Que ante la emergencia Sanitaria Por el brote De COVID-19 Están ejecutando Un plan De contingencia Institucional Para resguardar La salud De las personas Privadas De libertad Sus familiares Y los funcionarios De gendarmería Unidades De la tercera Zona naval Implementa Dependencias De aislación Por COVID-19 Considerando Medidas De autocuidado Que ha debido Sumar Por sus Tareas Operativas En el actual Contexto De emergencia Sanitaria A causa Del coronavirus En diferentes Unidades Y reparticiones Navales Se han tomado Medidas De prevención Y de autocuidado Considerando Las diversas Tareas Operativas Propias Del ámbito Naval Y marítimo Es de esta Forma Que la Lancha De Servicio General Punta Arenas Y el OPB 83 Marinero Fuente Alba Han implementado Un área De aislamiento Considerando Eventuales Labores De evacuación En zonas Aisladas Nosotros Como unidad Marítima Frente a esta Pandemia Y el contexto Del COVID-19 Hemos tomado Una serie De medidas A nivel Interno De la unidad Tanto Para proteger Al personal De la dotación Como Algún Posible Evacuado Por COVID-19 Dentro De estas Medidas Hemos creado Y confeccionado Una cápsula Hermética En un lugar De la unidad Para poner A protección Al personal Evacuado Dentro De este contexto También contamos Con elementos De protección Personal Muy importantes Para la dotación La implementación De la dependencia Tiene como objetivo Aislar al paciente Y la tripulación Manteniendo así Un tránsito Reducido Y con las comodidades Necesarias Para su traslado Para esto Se construyó Una estructura De tubos De PVC Y plástico Que permita Mantener Aislado Al paciente Sumado A medidas De sanitización Previas Y posteriores Configurando Una zona Aislada Dentro De la embarcación Programa De hospitalización Domiciliaria Del hospital Clínico De Magallanes Triplica Esfuerzo De atención En puntarenas A causa De la pandemia Del coronavirus El centro El centro Responsabilidad De medicina Ambulatoria Es un servicio Destinado a fomentar La atención Ambulatoria Creado En enero Del 2017 Pamela Herrera Enfermera Del hospital Clínico Magallanes Explicó En las últimas Semanas Se han triplicado Los esfuerzos De atención Gracias a la incorporación De dos equipos Adicionales Integrados Cada uno Por una profesional De enfermería Y un técnico En nivel superior En enfermería Comentó además Que esto permite Responder a la demanda Derivada De la alerta Sanitaria Dada El alza De pacientes Que requiere Salir De la hospitalización Tradicional Para culminar O continuar Sus tratamientos En hospitalización Domiciliaria Asimismo Previendo Que cuando se produzca El pic de contagios Por COVID-19 Se hará Seguimiento En domicilio A aquellos pacientes Cuya condición Médica Lo permita Actualmente A las 60 personas Que habitualmente Atienden el programa Se suma el apoyo A pacientes reumáticos Beneficiarios Por la ley Ricardo Soto Paciente de radioterapia Con tratamientos Anticoagulantes Y terapias endovenosas Los que suman Alrededor de 200 personas Para la enfermera Pamela Herrera El desafío más grande Actualmente Es enfrentar El aumento explosivo De la cantidad De pacientes Que atiende el programa Con una capacidad Limitada de personal Y la necesidad De contar Con elementos De protección Agregó Que el desafío Es el trabajo En sí mismo Pues no tenemos Siempre las condiciones Y comodidades Para realizar Los procedimientos En los domicilios Y debemos tomar Precauciones adicionales Cuando hay sospechas De COVID-19 Sin embargo La buena acogida Y el agradecimiento De parte de las personas Atendidas Y de sus familias El contacto Con los pacientes En sus propios entornos Y el impacto positivo Que uno puede causar En la vida De las personas Hace que sea Un trabajo muy lindo Gratificante Finalizó Diciendo la profesional Llega nuestra Primera pausa comercial Pero al regreso Estaremos conversando Con la coordinadora Regional De seguridad pública Jennifer Rojas García Espérenos Ya volvemos Actualidad Actualidad Cultura Deportes Lo revisamos En este momento En Pingüino Radio Multimedia Único canal digital 4.1 en la región De Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal Por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W punto Elpingüino Punto com Con el auspicio De Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado Buscamos Formar A nuestros Estudiantes De acuerdo A los Principios De excelencia Declarados En nuestro Proyecto Educativo Promoviendo La formación Integral El desarrollo De valores Y actitudes Positivas Y la preparación Para la educación Superior Actividades Extraescolares Programas Propios De inglés Desde primero Básico Apoyo Psicopedagógico Y reforzamientos Presencia De mesón Saludable Inicia Su proceso De admisión 2019 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría ¿Cómo podemos Cuidarnos Del coronavirus? Lávate frecuentemente Las manos Con agua Y jabón Cúbrete la boca Al toser Con el antebrazo Hazlo por ti Y por todos Más información Llamando al 600 360 7777 O en gov.cl Gobierno de Chile O en gov.cl ¡Gracias por ver! Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central aquí en Pingüino Multimedia. Ya está también en la línea telefónica la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Jennifer Rojas García. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Max. Buenas noches a todos quienes están hoy día a través de Pingüino, ya sea por cualquiera de sus canales, escuchándonos. Básicamente la idea de conversar en este momento con usted es, primero porque se amplió la cuarentena, y me gustaría saber si esa medida se ajusta a lo que se necesita en este momento para evitar el aumento de contagios. Por supuesto. O sea, hemos visto cómo se ha ido acrecentando el contagio en nuestra región. Ya llevamos, si mal no recuerdo, 605 contagiados y 570 en Punta Arenas. Llevamos lamentablemente 7 fallecimientos producto del COVID. Por tanto, se están tomando todas las medidas de resguardo para salvaguardar la vida de las personas, y eso incluye el aumento por 7 días más o la extensión de la cuarentena. Ahora, obviamente dentro de estas medidas que se han tomado sanitarias para evitar el aumento del contagio, el municipio de Punta Arenas también sumó el hecho de utilizar las mascarillas. ¿Es algo que es importante para evitar también la masificación del contagio? Es importantísimo, e importantísimo también pensando que en algún minuto vamos a tener que salir de esta condición de cuarentena. Y, por supuesto, que hay que tomar todas las medidas de resguardo, y mientras más medidas podamos tomar adicionales para evitar el contagio, bienvenida sea, y esta es una gran ordenanza y otra muy buena gestión del alcalde para proteger la salud de la comuna, que en este minuto tiene 570 contagiados. Entonces, sí debemos resguardar nuestra salud y la de las otras personas, pensando también en todas aquellas que están prestando servicios esenciales, las personas que atienden en los supermercados, las personas que también están en este minuto haciendo el transporte público, por ejemplo, en los bancos, y un sinnúmero de puntos que están hoy día trabajando fuertemente para combatir esta pandemia, para ayudar a las personas a hacer los trámites, y que también debemos resguardarlos a ellos. También parte de la comunidad que se ha comunicado a través de las redes sociales con nuestro medio ha dicho que también sería importante el generar la posibilidad de un toque de queda más amplio, tal vez, no terminar a las 5 de la mañana, tal vez un poco más, aun cuando se ha visto que muchos no han respetado este toque de queda. Efectivamente. O sea, lo que está pidiendo hoy día la comunidad es más restricción y más medidas coercitivas. Por una parte, estandadas. Tenemos penes en este minuto, privativas de libertad, como también multas económicas para aquellas personas que infringen tanto la cuarentena como el toque de queda. Eso está todo establecido en ley, así también los COVID positivos que puedan salir poniendo en riesgo la salud de la población. Pero la verdad es que por muchas medidas restrictivas, que se sigan restringiendo los permisos, que se extienda el horario toque de queda, no podemos ir contra esta irracionalidad muchas veces de algunos magallánicos que están saliendo a arriesgar sus días y a arriesgar la vida de los otros. O sea, puedo señalar en Max que desde que partimos se estaba de excepción el toque de queda, que eso fue el 22 de marzo. Tenemos 158 detenidos a la fecha por no respetar el toque de queda. Y por la cuarentena, desde el 2 de abril hasta la fecha, 273 detenidos. Se queda claro que además de esta medida de la cuarentena también se tuvo que extender, dado el pésimo comportamiento que hemos tenido como sociedad. Y que más claro los 570 contagios en una comuna que ya va a terminar casi un mes el 30 de cuarentena y que pese a que se han tomado todos los resguardos, las personas siguen sin hacer caso. Hay un aspecto que la gente todavía tiene en duda y es cuál es la diferencia que existe entre un permiso temporal y el salvoconducto. Perfecto. Los permisos temporales son aquellos para las zonas como Punta Arenas que estamos en cuarentena total. La cuarentena dice que tenemos que permanecer en condición de aislamiento en nuestros domicilios y que solo podemos abastecer nuestros bienes y servicios que son básicos para nuestra subsistencia, como por ejemplo ir al supermercado, ¿cierto? O a la farmacia. Y en esos casos, en horario normal, después de las 5 de la mañana y antes de las 10 de la noche, las personas que deseen hacer estos trámites, ojalá estrictamente necesarios, acceden a los permisos temporales a través de la página de comisaría virtual. Porque necesitan portar este permiso si no están infringiendo la ley. ¿Cuándo solicitan salvoconducto? Cuando estamos en horario toqueque, es decir, de las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Y en estos casos, el salvoconducto tiene situaciones súper acotadas para particulares que tienen que ver con el fallecimiento de un familiar directo en ese horario y que significa que la persona tiene que desplazarse a una funeraria o al hospital o hace algún trámite de este tipo. O también quienes tengan una urgencia médica pueden sacar un salvoconducto. ¿Qué otro salvoconducto puede haber de día? Es cuando, por ejemplo, acá en Punta Arenas tenemos cordón sanitario. Para atravesar un cordón sanitario y desplazarse de una zona a otra, es necesario que las personas tengan salvoconducto. Y también se da solo estas dos opciones para un particular. Si se muere un familiar directo o tienen una urgencia médica que no pueda ser resuelta en el lugar de residencia. Finalmente, coordinadora, nos gustaría que hiciera un llamado a la comunidad para respetar las normas. Y obviamente, como lo dijo hoy día el intendente, no, perdón, el jefe de la defensa de Magallanes, las Fuerzas Armadas, el hecho de solicitar solamente en casos estrictamente necesarios los permisos. Por supuesto, hoy día hay una cantidad de opciones para poder comprar donde te van a dejar a la casa que no tiene ningún costo adicional. Por favor, los que tengan los medios para acceder a esto, háganlo. No es necesario estar paseando por la calle. Está visto que el mayor porcentaje de contagios son personas de menos de 39 años que es muy probable que no tengan una repercusión mayor si se contagian de coronavirus. Pero hay que pensar que también hay adultos mayores circulando. Hay población que tiene enfermedades crónicas, enfermedades de base. Y ya vemos que van siete fallecidos en nuestra región. Yo creo, espero que no llegue al punto de que cuando las personas le logren poner el rostro a este virus, tomen conciencia. Porque créanme que es doloroso tener un familiar cercano o un amigo cercano que está hospitalizado en este minuto en el hospital clínico, por ejemplo, y lo digo como un caso bien particular, que cambia la situación cuando el tema te toca. Y pese a que nosotros estamos dando recomendaciones, lamentablemente las personas no toman conciencia de que están atentando contra sus vidas. Y si no les importa su vida, Max, por favor, que les importe la de su papá, la de su mamá, la de sus hijos, la de sus hermanos. No puede ser que en una situación de pandemia la gente siga desplazándose como que si estuviéramos en una condición normal. Está súper clara la información. Uno en cualquier canal, en cualquier medio que ponga, puede ver el reporte mundial, puede ver lo que ha pasado en otros países, puede ver cuántos fallecidos llevamos a nivel nacional. Y pese a que las autoridades están haciendo los máximos esfuerzos para mantener la curva, para intentar que no existan más contagios, para dar con todos los medios para que las personas que sean atendidas reciban una atención oportuna y finalmente no terminen perdiendo la vida, si no tenemos el apoyo primordial que es de la comunidad, no vamos a sacar nada y vamos a terminar prácticamente todos enfermos y lamentablemente con una cifra de fallecidos mucho mayor. Entonces, por favor, a cooperar, a tomar conciencia, a ser empáticos. Pero, insisto, los magallánicos no nos jactamos de que somos tan diferentes, tan solidarios. Bueno, en estas ocasiones donde tenemos la gran oportunidad de demostrar que somos conscientes, que somos empáticos, que somos solidarios. El llamado es a quedarse en casa. Muchísimas gracias por el contacto, coordinadora. Muchas gracias a ti, Maxi Biliano. Conversamos con la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Jennifer Rojas García. Nosotros nos separamos un momento y todavía nos quedan informaciones. Ya volvemos. Gracias a ti, Maxi Biliano. Único Canal Digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10, en Puerto Natales. Canal 62, en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y www.elpinguino.com. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamientos, presencia de mesón saludable. Inicia su proceso de admisión 2019. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener un metro de distancia con otra persona. Hazle por ti. Y por todos. Más información, llamando al 600-360-7777. O en gov.cl. Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso junto a ustedes. A continuación viene el comentario del día junto a la psicóloga y doctora en la educación, Rosa Martínez Sánchez. Muy buenas noches, mis queridos televidentes. Como todos sabemos, seguimos con cuarentena obligatoria. Lo que si bien es cierto nos ayuda para nuestra salud física, también sabemos que eso afecta a nuestra salud psíquica. Por eso hoy día continuaremos dando algunas sugerencias para tratar de sobrellevar de la mejor forma esta situación que a todos nos toca vivir. Y si bien es cierto, los seres humanos pertenecemos al reino animal, tenemos algunas características que son propias de la especie, como la habilidad para anticiparnos al futuro y sobre todo la capacidad de aprendizaje, que es la que nos ayuda a adaptarnos a situaciones de cambio como la que estamos viviendo. Bueno, hoy día vamos a tomar un ejemplo de los astronautas. Me imagino que alguna vez todos ustedes se han preguntado cómo pueden sobrevivir en situaciones tan distintas y que pueden llegar a ser adversas. Pues bien, la respuesta es que se les prepara o se les entrena para ello. Por lo tanto, nosotros también podemos aprender formas de ajuste que pueden ser más efectivas para este periodo. Miren, el entrenamiento que reciben los astronautas va desde las necesidades básicas. Por ejemplo, ellos no se pueden duchar, entonces utilizan un baño para asearse. Y tampoco los baños, las naves tienen agua, no tienen estanque porque el agua es mínima y por lo tanto se utiliza una corriente de aire para eliminar la orina o las heces. Y en cuanto al aspecto psicológico, hay dos cosas que hoy día yo les quiero comentar. Los astronautas están obligados a llevar música dentro de su equipaje, porque se sabe que la música tiene efectos positivos tanto en la capacidad de aprendizaje como en el estado anímico. Bueno, hay música que a nosotros nos alegra, que nos anima, que nos estimula. Por ejemplo, las polcas. Pero igual hay música que nos ayuda a relajarnos como la música clásica y ahí podemos hablar principalmente de Mozart. Hay estudios en la parte psicológica que señalan que aquellas personas que escuchan música apropiada, su angustia es menor que aquellas que no usan, que no escuchan música. Entonces ya tenemos una cosa que podemos imitar. Después, a ellos se les entrenan en resolución de conflicto, de tal manera que no tengan problemas dentro de la nave. Bueno, les enseñan principalmente una estrategia llamada negociación basada en intereses, la cual es una estrategia en que todas las partes queden conformes. Todo. Miren, hay un ejemplo clásico que a ustedes les puede servir que es la de la naranja. Habían dos personas que estaban peleando porque querían una naranja hasta que se comunicaron y pudieron ponerse de acuerdo qué era lo que cada uno quería. Uno quería la cáscara para hacer un postre y la otra quería la naranja para comerse la pulpa. Eran intereses distintos. Bueno, cuando pudieron dialogar, dividieron la naranja de tal manera que ambas partes quedaron de acuerdo. Esta también estrategia se llama ganar-ganar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no pelear entre nosotros cuando hay conflicto, sino atacar el problema con el fin de encontrar una solución en la que todos estemos de acuerdo. y para eso debemos comunicarnos de la mejor forma posible. Entonces, podemos concluir dos aspectos. Uno, que podemos utilizar la música a nuestro favor y dos, que podemos utilizar la estrategia ganar-ganar para resolver los problemas. Espero que esta sugerencia les sirva y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en el mismo canal. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias. PINGUINO RADIO La radio informativa de Magallanes Oportunidad única con entrega inmediata para locatarios PYME e inversionistas que quieran arrendar locales comerciales en Punta Arenas dos edificios comerciales con 12 locales cada uno Monte Darwin y Francisco Coloane ubicados en prolongación Avenida Independencia sin número sector con 320 viviendas nuevas de clase media y social cercano a colegio, centro de esquí y vista directa a calle principal arquitecto Juan Pablo Jainaga Mayagaray EPCO, OMCORP Entrega inmediata de locales comercializa Marcela Miranda Manríquez teléfono más 569-9325-3801 correo electrónico mirandamanríquez arroa yahoo.com Y hasta acá la entrega informativa en Noticias Edición Central pero antes de irnos les dejaremos informado que ENAP anticipa nueva caída en precios de bencinas y diésel mientras que gas licuado subirá Este miércoles nuevamente la ENAP pronosticó que por tercera semana consecutiva el precio de las bencinas de 93 y 97 octanos así como el diésel bajarán 6 pesos por litro a partir de este jueves Dicha caída esta vez no afectará al gas licuado natural el cual subirá 6,1 pesos según indicó la estatal Y con esa información agradecemos su sintonía Siga con nosotros Ya viene más programación en Pingüino Multimedia Muchas gracias, buenas noches Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpinguino punto com con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Softland Hace la diferencia Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia El 64% de la audiencia de radio se realiza Sabemos que es un difícil momento para ustedes y para nosotros Pingüino Multimedia como siempre Colón